hola sabías que nato me tenemos nuestro mix de rosas excelente para devolver el ph natural a la piel vamos a hacer nuestro siguiente efecto vamos a colocarlo en la nevera lo vamos a colocar por dos horitas y después vamos a hacer nuestro mix de rosas esto es exclusivo hace una hidratación profunda y un alivio espectacular para nuestra piel después vamos a hacer tecleado y listo tenemos nuestro rain miss de rosas hidratación para nuestra piel suscríbete y dale like